de la salud. Cumplido más de un mes del paro de enfermeras y trabajadores del sector de la salud por reivindicaciones salariales y la dotación de medicamentos e insumos para los pacientes, este lunes los afectados decidieron acudir hasta la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela para pedir su mediación y para denunciar la situación que ha afectado a millones de ciudadanos. La enfermera María Fernández explicó que no solo reclama por sus derechos laborales. Rogando atención al propio presidente Nicolás Maduro, el paciente diagnosticado con mal de Parkinson, Carlos Eduardo Lagonel, clamó el temor por perder su vida como consecuencia del crítico estado del sistema de salud en el país. Que se acuerde que nosotros somos venezolanos, que nosotros necesitamos de que nos ayude. Desde la sede de la Organización Panamericana en Caracas, el presidente de la Federación Médica de Venezuela anunció que continuarán en las calles desplegados, protestando hasta obtener una respuesta del gobierno. Hoy es un día crucial aquí en la OPS, espero que nos den respuesta sobre los medicamentos que ellos pudieran estar aportando a Venezuela. Considero que tienen un profundo desprecio por los más necesitados, porque en lugar de dotar los hospitales, los mantienen sin actividad. El presidente Maduro insiste en que trabaja para recuperar el actual sistema de salud en el país. La revolución bolivariana tiene como empeño tener el mejor sistema de salud de toda América Latina y el Caribe. Pero en el mundo real de los venezolanos que necesitan atención médica, esta afirmación sigue siendo una fantasía. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. ¡Nos nueve! El presidente Maduro